Buen día Nico, un saludo muy especial también a todo el equipo. Y sí, frente al Colegio Cristo Rey, específicamente el día de hoy y mañana vamos a estar recorriendo otros colegios también. ¿Por qué? Porque bueno, uno ya inició las clases y por otro lado también inicia este operativo que la PMT de Asunción realiza justamente y hablamos de este acompañamiento de la tolerancia, de cuánto tiempo un padre tiene para poder bajarle a los chicos y de esa forma los chicos van a ingresar. También a su lugar de estudio y de esta forma agilizar un poco también más el tráfico que por lo general es caótico y ahora que empezó las clases se volvió un poco más tedioso. Y vamos a conversar ya con el director de la PMT de Asunción Luis Cris Jacobs para que nos dé más detalles. Director, muy buenos días. Buen día, un saludo a los oyentes y televidentes. Sí, la intención es ordenar y asegurar la llegada de los alumnos a sus locales a sus escuelas y colegios. Esas son las instrucciones precisas del señor intendente, ¿verdad? Orden y seguridad. En ese sentido, entonces, la Policía Municipal de Tránsito va a estar todas las mañanas y los colegios que tienen turno tarde, también las tardes en entrada y salida para que ese orden y esa seguridad se mantengan durante el tiempo en que los protagonistas de esto, los estudiantes, ingresen y salgan de su institución. Se habla de un tiempo de tolerancia, director. ¿Cuánto es ese tiempo que tienen los padres para quedarse frente a la institución, bajar a los chicos y ya poder retirar? Y bueno, el tiempo será según esa dinámica que estás mencionando, ¿verdad? El tiempo que necesita el chico para bajarse y tomar por lo menos la vereda al ingresar y en ese momento los padres se retiran. Así como ocurrió esta mañana en este lugar que vinimos a monitorear justamente porque no todos los chicos tienen la misma dinámica. Entonces, no podemos dar un tiempo horario, sino el tiempo que necesita el estudiante para que con seguridad ingrese y luego a la salida salga de la institución. Director, ahora, ¿qué pasaría con los avivados, con los caraduras de repente que están ahí y te dicen, no, un ratito nomás, deja su luz de stop, ni siquiera le va a bajar a algún alumno. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A qué se exponen esos conductores? Bueno, en primer lugar, se les va a invitar a circular, ¿sí? Y si se niega a circular y no trae alumnos, como estabas diciendo, de hecho, entonces, no sé qué, pienso que no tendrá ninguna relación con la institución. Entonces, si no obedece a la orden de... se les va a tener que multar, por supuesto. En ningún caso a un padre que está bajando a sus chicos, sino a aquellos, como mencionaste, que no tienen nada que ver con la institución y estacionan en un lugar que no deben estacionar. Sin embargo, si un padre, por ejemplo, tarda más de lo que normal o de lo que debería, ¿también se pone algún tipo de multa, director, o solamente se le indica que ya tiene que retirarse de la zona? En los horarios de entrada y salida, que duran aproximadamente 45 minutos a una hora, en ese horario se va a agilizar, ¿verdad? Se les va a invitar a circular, que como vimos esta mañana, se cumple, se hace, ¿sí? Ahora, si alguien a las 9 de la mañana está en algún lugar mal estacionado y es padre de alumno o lo que fuere, de hecho que ahí sí, está en infracción y se le va a multar, ¿sí? Tengo una consultita. Pero el horario de entrada se va a agilizar al máximo. Sí, te escucho, Nico, escucho tu consulta. Tengo una consultita para el director Luis, que es la siguiente. Como ahora hay presencia, están ellos recorriendo, los padres, pues, de alguna forma, seamos honestos, la gente ve la presencia de la PMT y se porta bien. Nosotros tenemos un colegio privado cerca, que está sobre Mariscal López, de hecho, y tiene un problema, que los padres en las calles que tienen un solo sentido, estacionan en doble fila, se quedan en el medio efectivamente, trancan el tráfico, tapan las bocacalles. Ellos creen que es la presencia. O sea, ¿cómo van a manejar posterior a su recorrido esto? ¿Va a haber presencia de PMT en el transcurso de lo que va del año también para poder ayudar a estos padres un poquitito? ¿O termina esta primera y segunda semana y ellos se retiran de las instituciones? Director, la consulta es la siguiente, el acompañamiento de este operativo que realizan, ¿esto va a ir para rato, o sea, durante todo el año lectivo 2022, para que se vuelva una costumbre también el hecho de que los padres puedan agilizar el tráfico? ¿O solamente por esta semana? No, no, esto va a tener un acompañamiento permanente, en los primeros días un poco reforzado, pero acá ya nos percatamos que con dos inspectores estando en el lugar a la hora de entrada y salida va a ser suficiente para agilizarse. Van a estar todo el año lectivo atendiendo esta situación en las entradas, y en especial en aquellas avenidas que tienen una circulación bastante cargada. Entonces, la recomendación a los padres es, si se puede salir lo antes posible, coordinar con el chico a la hora de la salida del colegio también, y bueno, y tratar de agilizar lo más rápido posible, llegar a agarrar tu cartera ya a cuadras antes y bajarte, ¿sería esa la recomendación? Bueno, los padres son los que en ese sentido tienen la autoridad de organizar la avenida de sus hijos, los pueden bajar frente mismo a la institución, el tiempo que tarde el chico en bajarse y bajar de la calle, asegurar su presencia ya en la vereda, y si los padres quieren bajarle unas cuadras antes o después, también tienen la autorización de hacerlo, ¿sí? Eso dependerá ya de los padres, ellos van a decidir esa dinámica, cuando traen a sus chicos a las instituciones. Por último, director, esto se va a realizar en todas las instituciones de Asunción y Área Metropolitana, ¿cómo sería, qué puntos abarca este operativo? Bueno, en este momento estamos cubriendo 40 instituciones, ¿sí? Así que, si se necesitan cubrir otras, vamos a tener que hacer alguna reorganización, porque con el personal que tenemos podemos cubrir las 40 instituciones que mayor necesidad tienen de organizar la llegada de los estudiantes. Muchas gracias, doctor. A ustedes, cuando gusten. Venus Media, siempre con vos.